Periódico, todos ustedes Para Jackie Riz Para Techo Ríos Para Jackie La vieja Samita es Otra vez tú El Gordo Sata Este que chino El Gordo Sata Marino Luis Sinto Fernández A que volviste Que es lo que gusta Nuestro amor Acabando tu abandono Que volviste Tu prenderte Nuestro amor Acabando tu abandono Quiero Quieres 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 Quiero Pero Siempre te quise No te mido Dejame Arriba la que te voy a ir observando cuando era no Era de sanguíno, era de lanzamientos musicales ¿A qué volviste? ¡Ay! Vallevino Producciones Adelita Golito A qué volviste, es lo que gusta Nuestro amor acabó de tus pedazos Que volviste, que tú pretendes Nuestro amor terminó de tus pedazos Sincero Me preciente Mírale cualas Cuento abajo Sincero Me preciente Yo no te pido Que tú pretendes Me preciente Mírale cualas Cuento abajo Sincero Me preciente Yo no te pido Que no me voy Para Nicolaría Dani Nicolaría Dani El único borracho Lucero El único De llena a los bolsillos Dani Chapalón Bueno Chiquirri Un millón de saludos para Chapalón Rigo San Juan Chiquirri Chiquirri